Yo sabía que quería ser animador, yo creo que antes de nacer, o desde que nací, desde que yo recuerde quise ser animador, con lo cual antes de ir a Ciencias de la Información sí quería ser animador. La verdad es que he estado preguntándome, he estado planteándome salir de la animación todos los días de mi vida. Sigo haciendo animación, pero hay otras cosas que me gustaría hacer, me encanta escribir, me encanta dirigir, me encanta tocar el arpa, me encanta componer música, he actuado, me encanta todo lo que tenga que ver con crear. Mis comienzos fueron trabajando en Hanna Barbera, yo quería hacer animación en España, cosa que era impensable, imposible, creo que lo sigue siendo, y de repente me enteré que estaba el estudio este de Filman, que hacía películas de Hanna Barbera en Madrid, y me fui, pregunté, me cogieron y empecé. El ver que un personaje que no se mueve, que no tiene vida, de repente no solo tiene vida, sino que además tiene un pasado, o está haciendo lo que está haciendo por algo, o tiene un tic, o tiene niveles de profundidad de actuación, eso es increíble. Pero trabajar con gente, estar con amigos, o intercambiar opiniones, aprender de otras personas también, y si lo haces solo es más difícil. Hay muchos tipos de animación. La animación, digamos, para niños utiliza referencia de vídeo, que no es captura, pero casi. Entonces la referencia siempre es importante, sobre todo cuando tienes que imitar a la vida real. Y si tienes que animar a un tigre que se mueva como un tigre, necesitas referencia de tigres. Un tigre no se va a dejar poner los controles de captura, con lo cual necesitas referencia. Pero cuando necesitas actuaciones sutiles, y a medida que la captura va siendo mejor, llegará un momento que se democratiza o se socializa la animación. Entonces cualquier persona que tenga un sistema de captura puede hacer... La ventaja del sistema de captura es que puede hacer un montón de tomas diferentes en pocos minutos. Y un animador necesita semanas para hacer eso. Entonces, a nivel producción, es el futuro. Lógicamente, quieres a producir más películas de una forma más barata. Un animador tiene que tener pasión. Si no tiene pasión, no va a funcionar. Si no tiene paciencia, no va a funcionar. Tiene que trabajar mucho, tiene que aprender mucho y sobre todo tiene que estar vivo, tiene que vivir. Te esté contestando quizá lo contrario, pero si no vive, no va a funcionar. Si sabe dibujar, va a ayudar mucho. Aunque conozco animadores muy buenos que no saben dibujar. Pero el dibujo ayuda. El ver ópera y aprender ayuda. El saber idiomas ayuda. El saber música ayuda. El leer libros ayuda. Parece que no, porque muchos animadores solo quieren animar. Y lo que no se dan cuenta es que la animación es un reflejo de la vida. Si no aprendes de la vida y no tienes vida, vas a repetir. Vas a animar muy bien, pero vas a animar cosas que ya han animado otros. Vas a animar estereotipos. No va a ser fresco. Pero si vives y estudias y miras y apuntas y observas y te das cuenta de cómo ocurren las cosas y por qué y cómo se mueve tal cosa, tal cosa, tal cosa, vas creando una memoria de conocimiento de movimiento. Y una cosa muy importante que muchos animadores no hacen actuar. Tenéis que actuar. No consiste simplemente en hacer lo mismo de siempre y todos esos estereotipos que se hacen en animación porque quedan bien. Los odio. La actuación es espontánea. También puede ser estereotipada. Por ejemplo, cuando en animación hacemos un personaje triste, siempre vamos a hacer el estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo? La gente actúa así cuando se pone triste. No. Puedes estar perfectamente sin hacer nada y estar hecho polvo por dentro. Y se te notan los ojos. Se te notan cosas diminutas. Y la animación está tendiendo hacia la no exageración. Está tendiendo hasta ser cada vez más realista. Con lo cual hay que ser actor. Tienes que hacer lo que el director te pide. Sí o sí. Pero dentro de eso puedes jugar. Y si eres capaz de mejorar lo que el director te pide, entonces funciona. Si lo cambias, no va a funcionar. Solo por cambiar. Siempre y cuando lo mejores. Por eso es muy importante hablar con el director y saber qué quieres. Traerle lo que quiere. Entenderlo. Porque entonces puedes jugar con más libertad. A lo mejor no ha pensado en alguna cosa que tú sí. Y en el fondo es una colaboración. Por mucho que sea una dirección por parte de él hacia ti, es una colaboración. Nosotros somos actores y necesitamos dar la mejor actuación. Muchas veces un director, dependiendo si es de animación o no, no sabe de animación, entonces le das el estereotipo y te lo aprueba. Muchos directores de animación te aprueban el estereotipo. Pero siempre tenemos que intentar llegar a algo más. Tenemos que dar más. Obviamente, todo lo que sea exhibir, compartir té con el mundo y en esa forma los festivales es justo lo que ayudan a compartir esos cortos que muchas veces no tienen salida en ningún sitio, que se vean. Es muy importante. Porque es tu tarjeta de presentación. Es tu forma de decir, existo y pienso esto y comparto esto. Le guste a la gente o no le guste a la gente. Es una forma de expresión de un artista. Los festivales son los que hacen posible esa expresión diseminándola a la audiencia, lo cual es importante, claro. Muchas veces los propios directores no hacen lo suficiente, se desaniman y no quieren enseñar su corto. Lo hacen simplemente para ellos y se quedan en casa o se enseñan a sus amigos. A otros les da vergüenza. Otros simplemente han tenido problemas o tienen problemas económicos. O a lo mejor no tienen la calidad suficiente y resulta que hay festivales que se niegan a admitirlos. O sea, hay muchas, muchas razones. Pero también hay muchas formas de expresividad. El cine es una, pero hay muchas otras. Entonces, muchas veces cuando la gente me dice soy director, soy animador, soy escritor, en realidad somos más que eso. Somos artistas que hemos decidido en un momento determinado ser escritores. Pero ese artista puede dejar de escribir y ponerse a tocar el saxo o puede ponerse a bailar o puede ponerse a hacer otras cosas. Todos los artistas siempre hablamos o escribimos o dibujamos o pintamos sobre algo por lo que estamos pasando en nuestras vidas. En realidad, el arte no es otra cosa que el reflejo de algo que llevamos dentro que quiere expresarse y quiere salir. Entonces, mi corto, tengo otros cortos que me hubiera gustado hacer, pero este lo hice un poco en plan prueba, a ver hasta qué punto podía llegar. Y surgió algo que tengo dentro, por lo que he tenido que pasar en mi vida, que es que el personaje de la película está muerto. O está muerto cerebralmente. Entonces, hay un momento en el cual tiene que elegir si quiere seguir así o quiere vivir. Porque en realidad se protege de la realidad usando máquinas, usando móviles, usando cámaras, usando tecnología. No vive la realidad de frente, sino que se protege con tecnología. Y esa tecnología llega a matarlo. Entonces, hay un momento en el cual tiene que decidir cómo quiere vivir. La animación es un arte o una técnica artística. No es un chupete para niños. Y Disney no hacía películas para niños. Hoy, por ejemplo, Dumbo se acaba de estrenar. Y la parte en la cual el niño ve, el elefantito ve, elefanta rosa, porque bebe de un sitio donde un tipo ha tirado el alcohol, se ha quitado. Los elefantes rosas son de un sueño, pero no es porque ha bebido alcohol. La madre de Bambi, que traumatizó a tantos hijos. Yo estoy traumatizado completamente por haber visto a la madre de Bambi morir. Bueno, no se la ve morir. De hecho, no se la ve. Pero eso se supone... Hoy en día no se puede hacer. No se puede. Hay un código que hace que se proteja a los niños. Con lo cual, no entiendo que se hable de que Disney hacía películas para niños. No las hacía. Miyazaki jamás. Siempre ha dicho que no hace películas para niños. Hace películas con niños, pero no hace películas para. Y hay otros muchos directores que sí hacen películas para niños. Pero la animación es un arte que puede expresar cosas tan surreales que es una pena desperdiciarla en hacer cosas para niños. Siempre me preguntan por el futuro. Y una de las cosas que quiero decir es que el futuro es aquel que tú quieras crear. El futuro no está definido. Si tú lo defines en este momento, el futuro ocurre. Pero lo tienes que definir en este momento. Igual que Steven Spielberg cuando hizo la película con el personaje que movía las cosas que eran hologramas. Y se está haciendo eso. Se está intentando llegar a eso. No es que predijera el futuro. Es que creo el futuro en el presente. Y como molaba, pues todo el mundo lo copia. Y es eso. En eso consiste el futuro. Gracias. 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 Gracias.